Admirado por muchos, desdeñado por otros, pero siempre reconocido por su integridad a toda prueba, Julio Scherer García murió el pasado miércoles a la edad de 88 años. Hito del periodismo mexicano, Scherer se impuso como un maestro del oficio de reportero en ambos sentidos del término, desde las aulas de la UNAM, donde impartió cátedra, y en las salas de redacción de las dos publicaciones a las que consagró su vida, el diario Excelsior, del cual fue director durante ocho años, y el semanario Proceso que él mismo fundó, así como desde las páginas de la veintena de libros que llegó a publicar. Su muerte deja un vacío en el periodismo nacional debido a su profesionalismo, entrega y pasión, pero sobre todo por su rabiosa defensa de la independencia del periodismo del poder, del cual siempre mantuvo una distancia pertinente que le permitió cuestionarlo con toda severidad. Su personalidad se mostró siempre afable, lo que le permitió granjearse amistades de destacados escritores y periodistas como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, así como de su entrañable amigo y compañero de oficio, el recién desaparecido Vicente Leñero, entre muchos otros. En las múltiples semblanzas que se publicaron en la prensa tras su muerte destacó un rasgo particular de su personalidad, su desbordada inteligencia. Animal periodístico de refinado olfato, entre sus entrevistados, se cuentan entre muchas otras personalidades como Fidel Castro, John F. Kennedy, Salvador Allende, el subcomandante Marcos y una polémica pieza con el narcotraficante Ismael Zambada El Mayo. Su terquedad por conseguir las entrevistas le hizo declarar en alguna ocasión, si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos. Su trascendencia ha logrado que el historiador Enrique Krause lo califique como el periodista mexicano más grande del siglo XX. Amén. Amén. Gracias por ver el video